Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que estén bien. Como siempre, antes de empezar los vídeos, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que aprieta el botón de al lado suscribirse, el de símbolo de la campana, porque si no YouTube no avisa de cuando subo nuevos vídeos. Y dar las gracias a la gente que da like, que deja su comentario, y sobre todo a la gente que comparte los vídeos. Animo a que ayudemos al canal, pues compartiendo los vídeos, y pues también para que llegue la información, pues a la gente que lo necesita. Vamos con un vídeo de unas preguntas que se hace también la gente en esto del cultivo del aguacate, incluso en otros cultivos, esto es un poco en general, pero muy práctico, en el cultivo del aguacate y cualquier otro cultivo. ¿Por qué no se me descompone la materia orgánica que tengo en mi terreno? ¿O por qué tarda tanto en descomponerse? ¿Hay algún método para que se descomponga más fácil? Vamos a hablar de los dos problemas más comunes. ¿Por qué no se te descompone la materia orgánica? Antes de seguir con el vídeo, decir que hay un número de teléfono en la descripción del vídeo y en un comentario hago consultas personalizadas para la gente que quiera hacer alguna consulta conmigo sobre su cultivo de aguacate, si tiene algún problema, sobre el tema de fertilización, cualquier cosa de estas las vemos aquí. Me podéis preguntar, no sería de manera gratuita, pero sería por un precio económico, me podéis preguntar sin compromiso a ese número de teléfono vía WhatsApp. También hay un curso de identificación de carencias nutricionales cuando a la planta le falta nitrógeno, fósforo, potasio, todos los elementos. Cualquier cosa me habláis por ahí. Bueno, seguimos con el vídeo. ¿Por qué las cosas más comunes a lo que yo pienso que no se te está degradando bien? Hay muchos factores, hay muchos factores, pero vamos a hablar de dos que son bastante comunes. Primero, regulación del pH. Y segundo, utilización de herbicidas. ¿Vale? Utilización de herbicidas, de glifosato. Intentemos no utilizar estos productos y sobre todo en el cultivo del aguacate. Ya no vamos a entrar en el tema de salud, que obviamente también, obviamente también por eso, ¿no? Ya quieren hasta prohibir el glifosato o no sé si... Porque claro, yo no lo utilizo, yo hace tiempo que no lo utilizo. Yo al igual compro un bote que lo tengo ahí desde hace años, pero para la típica enredadera que no hay manera de deshacerte de ella y le tienes que poner un poco de glifosato y tal o alguna tunera o alguna... Una planta que cuesta mucho eliminarla, vamos. Pero demás, no utilizo estos productos para la finca y todo esto. Nada, desbrozadora, que es lo que yo recomiendo. ¿Qué pasa? Nosotros primero, vamos con lo primero. Bueno, seguimos con lo para no liarnos. Después hablamos del pH. Cuando nosotros estamos utilizando herbicidas, démonos cuenta de que... Sí, la hierba la está secando, pero es que te estás matando toda la microbiología que tienes en tu suelo. ¿Vale? Y toda esa microbiología es la que te está descomponiendo la materia orgánica. Entonces entendamos esto. ¿Por qué no se me descompone la materia orgánica? O sea, si yo soy una persona que estoy aplicando herbicidas, pues por eso mismo es. Por la aplicación de herbicidas, porque estás matando todos los microorganismos de la Tierra, ¿vale? Por eso los herbicidas ya hasta los quieren prohibir. Bueno, hay muchos que están prohibidos. El glifosato en muchos países de aquí de Europa está prohibido. En España, yo no sé si está prohibido. Es que yo tengo un bote que lo compré hace dos años. No sé si... Al igual hasta lo han prohibido ya y yo ni me he enterado. Yo creo que no. Pero lo quieren prohibir. Acordémonos de esto. Aplicación de herbicidas como glifosatos o incluso otros. Estamos matando la microbiología del suelo. Que esa microbiología es la vida. Son los hongos, son los microorganismos, son las bacterias. Son los pequeños bichitos. Pequeños bichitos que no los vemos con nuestros ojos, pero que están ahí y están llenos los microorganismos. Si cogiéramos un microscopio y analizáramos toda esa tierra con materia orgánica, están esos bichos, están ahí descomponiendo esa materia orgánica, mineralizándola y las plantas también se alimentan de la materia orgánica que tiene nutrientes en su descomposición. Las mismas hojas de la planta de aguacate se van descomponiendo y se va creando un mantillo, el mantillo de debajo de los árboles de aguacate, que eso también le sirve a la planta de abono. Entonces, si nosotros hacemos aplicaciones herbicidas, nos estamos cargando, nos estamos matando toda esa biología. Acordémonos de esto. Segundo punto. Ese sería uno. El primero. Aplicación de herbicidas. Ya sabes que es por eso. Si estás aplicando herbicidas y se tarda mucho en la materia orgánica, no se te descompone y tal. Eso. Segundo punto. Regulación del pH. La materia orgánica se descompone mucho más rápido. Después ya podemos hablar de temperaturas, podemos hablar de otras muchas cosas. ¿Vale? Pero las dos básicas. Acordémonos. Herbicidas. Intentar no aplicarlo. Intentar no aplicar herbicidas. Regulación del pH. Algo tan básico en la agricultura y una de las primeras cosas que tenemos que hacer para regular un cultivo, para cuando vamos a iniciar un cultivo, es un análisis de tierra. Una de las cosas del análisis de tierra es el pH que te va a decir. Te va a decir la tabla de nutrientes que tiene esa tierra y si los tiene bajos, si tiene altos, si hubo una plantación anterior para eso o no. Si no la ha habido, pues ya sabes que los nutrientes van a estar en muy bajas cantidades. Pero otro punto importante es el pH. El pH ya sabemos que de la tierra tiene que estar entre 6 y 7, entre 6 y medio y 7. ¿Vale? Es el ideal en que la mayoría de plantas se sienten más cómodas y absorben todos los nutrientes. No hay bloqueos de nutrientes. Toda esta cosa. Y los microorganismos, en ese rango de neutralidad, que no es ni ácido ni alcalino, pues se desarrollan mejor, comen esa materia orgánica mejor y se descompone la materia orgánica más rápido y mejor. ¿Vale? Entonces, otro punto que sería importante es la regulación del pH para esto, para la descomposición de la materia orgánica. ¿Vale? Entonces tenemos los dos puntos estos. Uso de herbicida, intentar aplicarlo lo menos posible porque estamos matando toda la vida de la tierra, todos estos bichitos, los microorganismos. Y segundo, regulación del pH. Después tenemos el... Ya si tenemos esto bien, entonces ya sería un tema de... Ya sabemos que los microorganismos también actúan más con calor y un poco de humedad, obviamente. ¿Vale? Si tu terreno está muy seco, los microorganismos separan, separan la microbiología. ¿Vale? Siempre un poco de humedad, pero bueno, eso ya lo tenemos cuando vamos a regar nuestras plantas de aguacate. Eso también sería un punto a favor de, por ejemplo, el riego con aspersión, microaspersión, más que con goteo porque se moja más, se moja más esa... Pues se moja más, es mejor. Para mí lo veo yo así. Y nada, no quiero hacer tampoco el vídeo muy largo, dejarle esos dos detalles, que lo tengamos en cuenta y nada, un saludo.